¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Alec Jordana y bienvenidos al Efecto Artístico. Y el día de hoy vamos a hacer una cosa que... que no sé, la verdad es que muchos no se atreven, pero el día de hoy nosotros nos vamos a atrever a cantar y vamos a ver qué tal nos va. Estamos en The Vocal Studio y hoy nos va a recibir Jijito. ¿Quieren conocerlo? Pues acompáñenle. Amigos, él es Jijito y hoy vamos a tomar clases de canto con él. Un poquito de técnica vocal y así. Así es y vamos a ver qué tal nos va. Bueno amigos, pues ya vamos a comenzar con una clase aquí en The Vocal Studio. Jijito, ¿estás listo? Ya, estamos listos. A ver cómo nos va. La voz tiene que ser más aspirada, no pujada. Y aquí la concentras como si fuera un pequeño tubito, una cosa pequeñita que cantas con tu boca. Y aquí la fuerza al piso, bajas. Las localizaciones son para postura. Cada uno te da sensaciones distintas. ¿Qué es la técnica? Es una técnica que se emite hacia la voz de cabeza. Es una técnica que se relaja, que tiene que ser relajada y tiene que estar emitida hacia los músculos, perdón, hacia los huesos del rostro, los razonadores. Entonces, es donde alcanza su máxima vibración y es donde alcanzamos mayor volumen, mayor calcación, mayor postura, mayor comodidad para poder cantar. Gracias. 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 ... ... ... ¡Lillito es malo! ¡Es malo! No es cierto Bueno, pero no se enoje Trompetito, ¿sí? Vamos Es que esta parte tiene que ser como muy abierta, es decir, la sensación tiene que ser muy resonada en todo el rostro, pero la nota tiene que ser pequeña, tiene que ser chiquita. Pero todo en micrófono está vibrando, ¿sale? Sí. Y bueno amigos, ya terminamos la vocalización. Estuvo un poco, un poco difícil, la verdad es que sí es difícil. ¿Por qué es? Sí, intensa, exacto, esa es la palabra. Pero ¿por qué es importante vocalizar? Para calentar la voz, para prepararla para lo que sí, que sería el canto, ¿no? Ya. O sea, siempre, siempre, siempre antes de cantar tienes que vocalizar sí o sí. Sí, de preferencia sí, para que la voz esté caliente, esté en su postura, en su relajación y puedas hacer, no sé, dependiendo de la dificultad de las piezas que vayas a cantar, pues bueno, te sea mucho más sencillo. Pues vamos a ver si funcionó la vocalización, ahora vamos a intentar cantar una canción y ahorita nos vemos. Entonces tú tienes que ser perfectamente coherente, ¿no? En lo que estás diciendo, cuando me te repito con tu discurso. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Te relajas y dejas el paso. Piensa en tu historia, siéntela como si fuese tuya, como si, como esa historia en ese momento se convierte en una historia personal. Y lo intentas, ¿no? Ok. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 I feel like I'm more than just a friend Give it a memory I can use Take me by the hand while we do what lovers do It matters how this ends Cause what if I never love again? Para que no tengas ningún problema al poder hacer agudos Al poder permitir que la voz tenga esa secuencia de salida Como de libertad, como de fluidez Vas a dejar, como estábamos haciendo la vocalización igual, exactamente igual ¿Recuerdas? Por ejemplo Sí Como esto Pero tú lo vas a hacer todo el tiempo No que tengas la boca en esta posición No que tengas la boca en esta posición La sensación La sensación, sí Todo el tiempo en su lugar Para que tengas esa libertad de ir a los agudos, subir, bajar, ralentar, hacer todo el movimiento que tengas ¿De acuerdo? Aparte de la buena interpretación que estás logrando ¿De acuerdo? ¿Te lo vas a hacer? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!